Hoy tengo la oportunidad de conversar con mi gran amiga Imaru Gorrin quien reside aquí en Madrid desde hace un poco más de un año Imaru, bienvenida a Diaspora Venezolana Gracias Imaru, cuéntanos un poco de tu historia Tú saliste de Venezuela, ¿en qué año? En el 2015, finales del 2015 Justo acaba de morir Chávez y comenzaba la época de Maduro ¿Y hacia dónde fuiste? Mi primera opción para emigrar porque esta no es la primera vez que emigro Esta es la segunda, fue Panamá, Ciudad de Panamá ¿Y por qué escogiste Panamá en aquel momento? En aquel momento la escogí por, primero por cercanía Porque pensé que en cualquier emergencia, cualquier algo, lo que pasara En dos horas y poco podía estar en Venezuela de nuevo, una emergencia Y luego porque iba a ser muy parecido a Venezuela culturalmente No había barrera de idioma La comida No iba a implicar mucho cambio Pero lo más significativo es que, bueno, que iba a ganar en dólares Exacto, y eso ya lo compensaba Ya, eso lo compensaba Bueno, esa fue tu idea Pero cuando llegas allá, te consigues una cultura ¿Era como tú pensabas que era? ¿O había una cierta diferencia que al final te impresionó? Bueno, somos muy similares El sol nos da perpendicularmente al sol de Panamá Claro Somos muy alegres, somos muy divertidos Y eso se nota Y eso se nota, se nota muchísimo La comida igual, muchos sabores, mucha ricura en la cultura Sin embargo, bueno, emigrar no es fácil El primer año fue muy, muy duro Pero bueno, a grandes rasgos de verdad que no había mucha diferencia Que sí que hay muchos comentarios De que hay xenofobia, hay discriminación De primera mano yo no lo viví, así que no No puedes hablar de eso como No puedes hablar de eso En primera persona En primera persona no Bueno, afortunadamente Lamentablemente no Afortunadamente yo no lo viví Puede que haya algún caso aislado O que sí suceda Pero Pero no fue en tu caso No fue en mi caso Que sí que es cierto que, bueno Que mi círculo más cercano eran venezolanos Y luego de ese círculo Vienen los compañeros de trabajo Y la mayoría de mis compañeros de trabajo Eran también extranjeros de otras culturas Venezolanos, brasileños, colombianos Portugueses, españoles Entonces Tampoco hubo mucha oportunidad Como para que se presentara ese caso Y los pocos que conocí Afortunadamente eran personas muy agradables Muy abiertas Pero como en todo Siempre Siempre hay de todo en cada país ¿Tú en Venezuela qué te dedicabas? Bueno, yo soy archivóloga Soy agresada de La Central Me gradué en el 2015 Bueno, eres la primera archivóloga del canal Siempre hay una primera vez Claro Y bueno, ejercí un poco la carrera Trabajé en el periódico En el archivo del periódico El Nacional En tiempo Trabajé en archivos institucionales Pero sin embargo Cuando sacas la cuesta al final del mes No me daban los números No compensaba No compensaba Y se me dio la oportunidad De empezar a trabajar en Siemens Como una beca formación Un programa que ellos tenían Comienzo a trabajar Y duró un año en Siemens Y como asistente administrativo Asistente ejecutivo Y bueno, me gustó un poco ese mundo Y claro, te dio la... Te abrió un mundo, ¿no? Sí, sí, fue diferente De Canadá Obviamente un poco más Era otro tipo de trabajo Y bueno Y cuando llegaste allá a Panamá Estamos hablando de Ciudad de Panamá Capital, ¿cierto? Sí Cuando llegaste allá ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue en negro Hay que resaltar, sí No tenía papeles Los papeles tardaban muchísimo Tardan creo que aún Ahora más Sí A mí me tardaron ocho meses Y durante esos ocho meses Trabajé sin papeles Me dio la oportunidad Una escuela de formación Y trabajaba un poco de todo Recepcionista De caja De vendedora De comercial De muchas cosas Y... ¿Duraste mucho tiempo allí? Casi un año en ese trabajo Hasta que me dieron los papeles ¿Y luego te cambiaste? Sí, luego me cambié Obviamente cuando ya adquieres la... ¿La condición legal, pues? La condición legal Los... La situación cambia Y puede mejorar ¿Y después qué trabajo ejerciste? ¿Relacionado? Sí, relacionado Igual Siempre un poco mejorando Buscando de... De mejorar la situación económica De ganar un poquito más De... Pero siempre relacionados Y luego, bueno Allá conoces Quien es actualmente tu pareja Sí ¿Cómo fue ese... ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo te encontraste con él? ¿Cómo fue ese encuentro? Nos conocimos trabajando Sí Él es español también Es de... Originalmente aquí de Madrid También era migrante Estaba... Ya tenía más tiempo que yo en Panamá Y nos conocimos trabajando Y... No sé... ¿Habó química? Instantánea Instantánea Sí Y ya luego, bueno Deciden ambos Regresar Pero en un lugar de Venezuela A Madrid Por supuesto Que es donde es tu chico Sí ¿Te dio miedo Venir? ¿O fue más bien algo De manera entusiasta Que tú lo asumiste como... Ya cuando uno migra Va como que dejando cosas atrás Y migrar la primera vez Es difícil Pero ya la segunda es menos, ¿no? Sí Pero cambiaste ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue esa...? ¿Qué te imaginabas Que te ibas a encontrar aquí? Fue una experiencia bien fácil Ya después de haber pasado una Un poco difícil Sola Menos ayuda económica Porque viajé solo con Hadibi Un milagro Ya ahora estaba un poco más estable Tenía algo de ahorro Estaba... Mi pareja me apoyaba Ya había venido... Se había traído la empresa para acá Ya había comenzado ya el periodo Desde hace un año Y... Estábamos en un periodo En el que viajaba mucho Para vernos Y ya era un poco difícil Y fue como... Bueno Llegó la hora Sí ¿Te vienes? Nos venimos Y lo formalizamos aquí En Madrid Y bueno, sí Fue como el empujoncito Que... Que te hace falta Que me hacía falta, sí Llegaste aquí Hablamos de...? El año pasado En octubre de 2018 Octubre de 2018 Llegas a Madrid Llegas casi... Bueno, en la misma época Que estamos grabando hoy Sí Estabas en otoño Sí Un otoño que no fue tan frío Como el que estamos teniendo ahora Pero igual para mí fue... Fue terrible Fue terrible Porque era el primer otoño que vivía Claro Y no tenías ropa No tenías nada Nada Tenías que empezar ahí Buscando todo Nunca había pensado En temporadas Exacto Ni otoño Ni invierno Ni primavera Para mí era un verano constante Y por fin Llegas aquí a Madrid ¿Cómo ha sido tu recepción De parte de los españoles? ¿Cómo te has sentido tú En la sociedad española? Excelente Son personas muy abiertas Lo bueno que tiene Madrid Y que siempre lo resalto Y muchos madrileños Que conozco lo dicen Es que... Que Madrid es una ciudad Y las personas que viven en ella Es una ciudad que Que da la bienvenida Que arropa Sobre todo Aquellas personas Que vienen a hacer las cosas bien Como en cualquier sitio Si vienes a aportar Si vienes a trabajar Si vienes a hacer cosas buenas Por supuesto Que te sientes bienvenido Te sientes arropado Te sientes apoyado Es una ciudad muy abierta Muy libre Muy segura también Claro Que eso te ayuda Y te anima A recrearte A salir A conocer personas A abrirte A integrarte Sí, a integrarte Y cuando llegas aquí ¿Cuánto tiempo te costó Conseguir ese empleo En el que estás ahora? Dos meses A ver, para mí fue un poco más fácil Porque yo tengo la nacionalidad Vine en octubre A ver, yo me vine en octubre Pero vine en agosto de vacaciones Y a arreglar mis papeles Aproveché en agosto De sacarme por primera vez el DNI No es tan complicado Pero Pero bueno, tiene su trámite Tiene su trámite Porque muchas de las normas aquí Es como Vale, para sacarte el DNI Por primera vez Tienes que hacer una cita online Pero tienes que tener el DNI Para hacer la cita Sí Y si entras en el círculo vicioso Sí, que vino primero El huevo o la gallina Exacto Pero afortunadamente Las personas que me atendieron muy bien Lo logré hacer en un solo día Pensé que iba a ser más gestión Como a lo que estamos acostumbrados Nosotros los latinos Pero no fue súper rápido Y ya con papeles Empecé a aplicar En todas las plataformas online Porque aquí suele ser todo online Via online Todo, sí Infojob Empieza a Yohatalen Todo lo que estés por ahí Todo, todo LinkedIn Todo shop Aquí funciona perfectamente Y comencé a aplicar Y en dos meses En dos meses tuviste desempleo Sí En esas empresas Trabajas con muchos españoles Venezolanos ¿Es una empresa española Venezolana? Es una empresa española Pero sorprendentemente Mucha de la plantilla Latina Venezolana Es venezolana O sea que te sientes un poco También arropada allí Y la integración buenísima Entre todos los compañeros La integración es muy buena A ver, no sé si se dará el caso En todos lados Es mi primer trabajo En el que ya tengo tiempo No he tenido otro Mientras estoy aquí en España Pero que la integración Es buenísima Los compañeros son súper agradables Se interesan en aprender Se interesan en conocer Nuestra cultura Y obviamente eso Eso nos contenta A todos Tú tienes una gran experiencia Maru Porque aparte de que Has vivido ya en dos países Diferentes Con dos circunstancias Diferentes También te has casado Con una persona De otro país De un español Y te ves feliz Integrada Sí Tienes mucho que aportar Con conocimiento Si te preguntara Cualquier persona Que te vea este video Se preguntara ¿Qué es lo primero Que tiene que ser Un inmigrante Que llega aquí a Madrid A España ¿Tú qué le recomendarías? Bueno, primero Aquí a España O el país que emigre Cambiarse el switch Hay que cambiarse el software El switch Como lo quieras llamar Tienes que ser Como más empático Con las personas Y adaptarte a las normas Y a la cultura Sí que es verdad Que bueno Que compartimos idiomas Que compartimos una historia Pero aquí la cultura Es muy diferente La sociedad también Son personas Más discretas Más calladas No cerradas Sino discretas Reservadas Reservadas Sí Se cumplen las normas Entonces Tenemos que adaptarnos A eso Tenemos que adaptarnos Venir con esa disposición De adaptarnos De 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 estar dentro De la sociedad De la mejor forma que sea En lo que ellos Se dan cuenta Que Que tú vienes Con esa disposición Se abren completamente Todas las Y ellos Y todas las puertas Y todas las puertas Se abren completamente Y así me pasó en Panamá Así me ha pasado aquí Yo creo que es el mejor consejo Que puedo dar Ven si emigras Ve con la disposición De aprender De adaptarte De conocer Y no de De imponerte Tú tienes mucho tiempo Fuera de Venezuela De Bueno de los valles del Tui De Charallaves De Charallaves De los valles del Tui ¿Qué extrañas tú De nuestra tierra Y particularmente De Charallaves? Mi mamá Mi familia Mi familia A ver Obviamente a uno le da su nostalgia, su corazoncito, a extrañas cosas cuando migras que antes quizás no valorabas, no sé, el que tu oficina diera vista al Ávila, eso te daba igual porque lo vías todos los días, ahora es como, el Ávila, algo te lo puede recordar y sientes nostalgia, pero que al final lo que uno más extraña es la familia, la gente, sí, el sentirte tan acompañado como es esa, tu calor de hogar. Claro, la familia. Y Maru, si las circunstancias del país cambiaran, si aquella desgracia que nos tocó vivir algún día cesan, que cada vez lo vemos a veces como más lejano, tú eres de aquellas personas que piensan que si las circunstancias cambiaran, ¿tú volverías a Venezuela? No, siento que ya tengo, quizás no es mucho tiempo fuera, si sacas cuentas y dices, bueno, no es una vida, pero he hecho mi vida, salí del país a los 20, 21 años, recién graduada, todas las oportunidades que veo, las veo aquí y volvería, sí, pero muchísimo a visitar a mi familia, muchísimo a hacer turismo en los sitios que no fui y que quiero ir y que, con el favor de Dios, todo va a mejorar para que todos los que quieran regresar, regresen y los que quieran ir de visita, a ver a sus familiares, a invertir, a hacer también, a ponerse granita de arena para que el país crezca, también la podamos pasar. Bueno, muchísimas gracias, amiga, de verdad que ha sido una entrevista que he disfrutado mucho y bueno, un fuerte abrazo y que la sigas pasando muy bien por aquí, por Madrid. Igual, igual para todos. Bueno. ¡Gracias!